¿Qué tal familia? Bueno, pues yo quiero hacer un poco una secuencia acá, ¿no? A mí, yo soy un enamorado de los puntos, yo siempre ando buscando puntos a seguir porque casi todos nosotros pues en la vida funcionamos por pautas, ¿verdad? O sea, y vamos subiendo constantemente una escalera. Entonces, yo voy a compartir contigo una formulita bien importante para que tú hoy puedas entrar en el camino del éxito y no salirte de él jamás. O sea, acuérdate que, o sea, la definición más linda, más completa que yo he oído del éxito la he oído en este negocio. Después pues yo he leído miles de frases que ejemplifican el éxito, pero ninguna ha sido tan bonita ni tan completa como que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Señores, eso, yo creo que toda persona en este negocio debe tener esa frase en grande en un lugar donde lo vea todos los días y tiene que saber entender esa frase. Tú tienes que saber que independientemente de quien tú seas, independientemente de si tú tienes educación, si no sabes leer y escribir, si tú eres doctor, si tú trabajas como yo que era camionero, lo que sea, ¿entiendes? Lo que sea. Tú puedes ser una persona de éxito no dentro de dos años. Tú puedes ser una persona de éxito hoy. Porque el éxito es la realización progresiva de un sueño. No tiene nada que ver el éxito, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con tu situación actual. Tiene que ver con una progresión. O sea, hay personas que son millonarios y no son personas de éxito. ¿Entiendes? Hay personas que son multimillonarios y no son personas de éxito, son unos fracasados. Ahora, hay personas que son multimillonarios y son personas de éxito porque entienden el principio. Hay personas que hoy se conducen un coche de estos oxidados, de estos malísimos, y son personas de gran éxito. Y hoy día hay personas que conducen ese mismo coche y son personas fracasadas. O sea, que el fracaso y el éxito no tienen nada que ver con la situación material, tiene que ver con un estado mental. Entonces, pues eso es lo que yo voy a hacer esta tarde. Pues yo voy a hablar de las tres cosas, de las cuatro cosas o prioridades que hay que tener para tener éxito en la vida y eventualmente desembocar en la felicidad, que es lo que todos queremos. Entonces, lo primero que tienes que tener, obviamente, es un sueño bien grande. Lo cuarto, tienes que poner un esfuerzo. O sea, esas son las cuatro cosas. Y esas son las cuatro cosas que has escuchado en los últimos tres, cuatro años, desde que estás en el negocio o los seis meses o lo que sea. Son cuatro puntos que son bien importantes. El sueño, la meta, el plan de acción y el esfuerzo en ese orden. Tú no puedes empezar por debajo. Tienes que empezar por el número uno, que es el sueño, que es el más importante. Entonces, anótate la definición, que es importante, y vamos a trabajar sobre ella dentro del sueño. O sea, el éxito es la realización progresiva de un sueño. Hay dos palabras clave en esa definición. Obviamente, la primera palabra clave en esa definición es el sueño. Es el sueño. Déjame ver este verde, está mejor. Lo primero que tú tienes que tener, o sea, la palabra más importante de esa definición es sueño y progresión. Progresión. O sea, el éxito es la realización progresiva de un sueño. Fíjate. Entonces, bien importante, el sueño. O sea, lo primero es, el sueño es la clave. Pero muchas veces, pues, nos liamos con el sueño y no lo entendemos. ¿Entiendes? Y creemos que el sueño es una cosa, pues, muy general. No, 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 no. O sea, es bien importante. El sueño tiene que tener, primero, el sueño tiene que ser específico. O sea, el sueño es el generador de energía. Si tú tienes un sueño grande, pues, eso es lo que genera energía. O sea, el sueño es el que genera la energía diaria. ¿Entiendes? O sea, una persona que tiene un sueño, esa persona está energetizada. Esa persona no necesita alcohol. Esa persona no necesita droga. Esa persona necesita nada para doparse porque tiene un sueño. Y esa es su droga. Y ese es el sueño. Y eso se genera energía. Una persona que tiene un sueño grande, pues, duerme menos que las demás. Y el sueño te despierta. ¿Entiendes? El sueño a la... Ya llega un momento en que cuando los demás están, pues, en el quinto sueño, ya tú estás despierto. ¿Por qué? Porque tienes ansias. Porque tienes cosas que hacer. Tienes una comidilla. Y tú dices, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo en la cama? Y eso es automático. ¿Me entiendes? Cuando tienes un sueño gran, un sueño, eso te da la energía. Ahora, es bien importante, pues, sacarle el mayor provecho a ese sueño. No un sueño, un sueño. Entonces, ese sueño, para que dé la mayor cantidad de energía, tiene que tener... Lo primero, tiene que ser específico. O sea, tiene que ser específico. Anótalo. El sueño este, el sueño este... Gracias, hermano. Tiene que ser específico. ¿Y qué es lo que yo digo de específico? Por ejemplo, el día 9, el día 9, estábamos en México, en el DF, en la convención, en la otra convención. Entonces, nos llega una pareja con su upline a nuestra habitación. Nos toca como a las 3 de la tarde. Y entonces, pues, venía un poco frustrado. Porque ellos, pues, no veían que su negocio avanzaba. Entonces, bueno, yo me senté con ellos y empezamos a hablar, empezamos a hablar de cosas. Y entonces, les preguntaba por su sueño. Y yo, ¿cuál es tu sueño? ¿Por qué tú estás en el negocio? ¿Cuál es tu sueño? Entonces, ellos me responden, es que yo no logro conectar con ese sueño. Yo no sé, o sea, no sé cuál es mi sueño. Digo, fíjate, pues, es bien sencillo. O sea, vamos entonces a definirlo. Ese es todo tu problema. O sea, no defines tu sueño y tú no sabes por qué trabajas. Tiene, no sabes por qué trabajas. Es bien sencillo, tú tienes que entender cómo funciona el cerebro. O sea, el cerebro, hay un montón de enanos que funcionan, hay millones, bien coordinados. Entonces, cada vez que funcionan, cada vez que tú tienes un pensamiento, pues, ese pensamiento, pues, va, es una orden a los enanos. Y los enanos, pues, empiezan a crear, a crear y a fertilizar la tierra para dar las condiciones para que germine eso que tú pones, ese pensamiento. Entonces, ese pensamiento, pues, puede ser, ellos no entienden de positivo ni negativo, es un pensamiento. ¿Entiendes? Y eso germina, ¿no? Entonces, pues, ellos llegaron, ellos llegaron y yo, pues, simplemente les dije, obviamente, tus enanos no saben para dónde tirar. No saben para dónde tirar porque tú no tienes, o sea, tienes un sueño. Quiere decir que, o sea, no tienes un sueño. ¿Cuál es tu sueño? No sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que no saben para dónde tirar, para dónde tiro, ¿qué hago? Entonces, tú sabes lo que eso da, genera estrés. Eso genera estrés, porque entonces estás dando planes. Estás tal, estás en el plan de acción y en la meta, ¿eh? Porque si, ¿cuál es tu, qué es lo que tú quieres? Ay, yo quiero llegar a directo ya. Eso es una meta, llegar a directo ya, ¿eh? Entonces, pero, ¿cuál es el sueño? Cuando llegas a esa meta, ¿qué vas a conseguir? ¿Entiendes? Entonces, no, no tiene qué. Bueno, que el plan de acción lo está haciendo, plan, plan, está realizando planes, está, pero no llega a ningún lado. Entonces, crea estrés, porque el sueño, no hay sueño primero. Y después, no era específico, como vas a ver. O sea, primero, no tenía definido ningún sueño, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Nos sentamos y le digo, ¿ustedes sois solteros, casados? Y dice, no, nosotros somos solteros y nos queremos casar. Digo, ¿va? ¿Cuándo quieres casar? Y dice, en marzo del año que viene. Digo, mira, ¿eh? Digo, ¿y dónde vais a vivir? Me dice, en un departamento. Digo, pues, y ahí tienes un sueño. Y le digo, ahí tienes uno, ponlo ahí, amótate ahí, un departamento. Ahora, ahí viene la clave, ¿eh? Un departamento es un sueño demasiado general. ¿Tú sabes cuántos departamentos hay en México, le es? ¡Un saco! Entonces, pues, como hay un saco de departamento, no es específico. Entonces, pues, los enanos se confunden. Un departamento, ¿cuál? No saben para dónde tirar. Están ahí. Dicen, ¿para dónde tiro? ¿Cómo? Entonces, un día, entonces, un día, dicen, de 100 metros cuadrados. Al otro día, dicen, de 80. Al otro día, dicen, de 150. Si, no, no se acaban de decidir. ¿Entiendes? No pueden crear las condiciones los enanos. Imagínate todos esos enanos, diciéndole uno al otro. Oye, pero ¿y de qué tamaño? ¿Y de qué? ¿Y cuál? No sé, no ha dado la información. No ha llegado la información. Entonces, le digo, mira, primero, vamos ahora a ser específicos con ese sueño. Específicos. ¿Dónde? Dirección. En la calle no sé cuánto, no, no, no. Tamaño. ¿Entiendes? ¿Qué tamaño tiene? Ese, el que está en el primer piso que tiene, 80 metros cuadrados. Ahora, el salón, ¿de qué tamaño es? ¿Dónde van los muebles? Aquí va un sofá, aquí va otro, aquí va la mesita. Perfecto, aquí va una plantita. Y entonces, ¿qué más? Dice, los niños, los niños, aquí va el parque del niño, ¿cómo se dice aquí? ¿Dónde el niño juega? Bueno, lo del niño. ¿Entiendes? Y entonces, la habitación, el juego dormitorio, aquí tal, mira que toalla más linda voy a poner ahí. ¿Qué ocurre? Que entonces ya eres específico. ¿Cuánto eso va a costar? Ojo, por escrito todo, porque se olvida. Todo por escrito. Y eso es un sueño específico que genera energía. Porque ahora, los enanos tienen toda la información. No, 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 no. Ojo, no es un departamento cualquiera. Es el de la calle tal, piso tal, y es, tiene este tamaño y los muebles ya van aquí y allá. Ojo, fíjate, qué sencillo, qué sencillo. Y eso da energía. Y entonces, ella ya se emocionó, porque enseguida toda la mujer se emociona más rápido. Entonces, dice, ay, nosotros queremos ir de luna de miel. Digo, ahí tienes otro sueño. ¿Entiendes? Fíjate cómo van saliendo sueños. Ahora, ¿dónde quieres ir de luna de miel? A las islas griegas. Qué genial. ¿Y qué más? Ah, no, a las islas griegas. Tampoco. Y los enanos dicen, pero ¿cuál isla? Ya hay un montón de islas. ¿Entiendes? ¿Dónde? ¿Qué isla? ¿Qué isla es? ¿Y cuándo sales? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Entiendes? Porque después viene la meta. Que hay que buscar el dinero para llegar ahí. Entonces, ¿cuánto va a costar? No sé. ¿Y entonces cómo? Yo te voy a indicar el camino. Dicen los enanos. ¿Entiendes? Y esa conversación está aquí constantemente. Ah, pero cuando tú sabes, el día que vas a salir, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo regresas? ¿Lo tienes la línea aérea ya en que vas a ir? ¿Sabes el hotel dónde vas a estar? ¿La habitación? Si es suite, junior suite o estándar. ¿Entiendes? Ya lo sabes todo. Entonces, ya sabes las excursiones que vas a dar mientras estés ahí por las islas griegas. Que como son recién casados, excursiones darán poca. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y saben hacer excursiones? Todos lo saben. ¿Qué le están dando? La información a los enanos. Entonces los enanos ahora se sientan y dicen, señores, tenemos todos los detalles. ¡A trabajar! Y empiezan a crear las condiciones acá para que eso se dé. Ahora, esa es la clave. Tiene que haber un sueño. El sueño tiene que ser específico. Y hay que visualizarlo constantemente. ¿Cuándo genera ese sueño la mayor cantidad de energía? A las horas después de diseñarlo. Diez minutos, veinte minutos después de diseñarlo, después de verlo. ¿Qué no te ha pasado? Que tú vas a ver un coche, vas a ver lo que sea, y lo tienes fresquito en la mente los próximos diez minutos. Y entonces estás emocionado. ¿No es cierto? Estás emocionado. Ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes que tratar de mantener ese momento de emoción, ese instante vivo. Como decía Garrillo. ¡Vivito ahí! ¿Cómo? Bien sencillo. Tienes que traer las imágenes. Imágenes. Porque los enanos funcionan con imágenes. ¿Verdad? Con imágenes funcionan. O sea, si yo te digo ahora, la palabra melón. ¿Qué tú te imaginas? Él, automáticamente el cerebro dice, melón. ¿Verdad? Y se imagina una con la, ¿verdad? La fruta. Entonces, te la imaginas así, cortadita por el medio y roja por dentro. ¿Verdad? Ese es el mejor. Aquí dicen melón o sandía. Sandía, ¿no? Porque en España es sandía. Yo no sé, yo no me entero. El que es rojo por dentro. ¿Entiendes? Entonces, tú te lo imaginas así, rojo por dentro, ¿verdad? Te lo imaginas. Ahora, ¿qué ocurre? Como ya tú lo has probado, ¿eh? Entonces, te lo imaginas. El sabor, ¿a qué sí? Si tienes sed, te calma un poquito la sed. Pero funciona con imágenes, ¿verdad? Ahora, si ahora yo te digo la palabra, a ver, ¿qué palabra te puedo decir? No, limón no, porque si ya te imaginas un limón. ¿Verdad? Pero yo te puedo decir, por ejemplo, la fruta del pan. La fruta del pan. La fruta del pan. ¿Qué ocurre? Tú jamás has visto eso. Tu cerebro no se lo puede imaginar. ¿Me entiendes? No existe tal fruta. O sea, me la he inventado yo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que yo quiero demostrarte con eso? Que si tú no tienes la imagen, tu cerebro como si le dice la fruta del arroz. ¿Te quedaste en blanco? No causa ninguna emoción. Ahora, si tú sabes cuál es la fruta del pan. La has visto. Pero nunca la has probado. Tampoco causa tanta energía. ¿No? ¿Por qué? Porque sí, ¿te la imaginas? Yo recuerdo cuando yo no tenía un peso. Yo había visto el caviar. Pero nunca lo había visto. Entonces a mí me decían, caviar. A mí eso no me emociona. ¿Por qué? Porque yo jamás lo había probado. Yo lo había visto de lejos. Entonces, se registró la imagen del caviar. Pero ya nada más. Ni el sabor, ni la textura, ni nada. Por eso, ¿qué es lo que te dicen? Señores, tú tienes que estar en contacto con tu sueño, con los cinco sentidos. Quiere decir que tú tienes que sentarte en ese coche, olerlo. ¿Me entiendes? Tienes que vivirlo. Tienes que agarrar el volante, morderlo. ¿Me entiendes? Te llevas la foto, tienes que conducirlo. Y cuando tú ves esa foto, te vuelve a llevar al momento de éctasis. ¿Tienes? Ahora, si tú tienes un sueño, y entonces nunca lo has visto, tienes miedo a entrar al concesionario porque llega el vendedor y te dice, ¿qué es lo que usted quiere? Y como no lo puedes comprar ahora, dice, ¡ay, me voy! Nada, nada. Y te vas. Eso no puede crear, generar energía. ¿Me explico? Es bien sencillo, ¿eh? Cuando tú le agarras el truquillo. Es bien sencillo. El sueño. Tienes todos los sentidos. Todos. ¿Verdad? O sea que ese es el sueño. La primera parte de la definición. La más importante. Ahora viene la segunda parte de esa definición. Que es la progresión. El sueño tiene que ser progresivo. Quiere decir que uno te lleva al otro, y uno te lleva al otro, y uno te lleva al otro. La progresión quiere decir que el éxito no es un destino, sino es un camino. Y es la consecución múltiple de sueños. Quiere decir que tú pones un sueño específico, lo visualizas, llegas, y después, automáticamente, tu mente genera otro sueño, que entonces se visualiza con los cinco sentidos, se escribe, se tal, forma parte de ti, te absorbe completamente, y vuelves ahí y llegas. Próximo. Próxima parada a la estación. Próxima estación. ¿Entiendes? Son estaciones. No son destinos. Es el camino. Es una estación más. ¿Entiendes? Próximo sueño. Vamos para allá. Próxima estación. Y así sucesivamente. Y ese es el éxito. El éxito es la realización progresiva de un sueño. ¿Me entiendes? Es un camino. Ahora, ¿qué quiere decir para la progresión? Esa progresión que yo te estoy hablando. ¿Cómo tiene que ser el sueño en la progresión? Tiene que ser específico, claro, está. Y el sueño, oye, a ver cómo lo pongo. El sueño, pues, además de específico, pues tiene que ser real. Tiene que ser alcanzable. ¿Me entiendes? Yo con la otra persona, fíjate que era una parejita que vino y yo le ayudé a definir el sueño y hacerle específico. Pero venía con su upline. Entonces el upline, sí, cuando yo decía, sueños, me decía, yo tengo un montón. Esa estaba como una moto. El upline de la parejita. Y entonces me decía, yo, oh, mi sueño, yo quiero un castillo en Acapulco. Digo, me parece genial, pero qué tal si empezamos con una casita, ¿tiene? Antes de llegar al castillo. Oh, yo, mira, yo quiero casarme y entonces quiero que venga Celia Cruz y quiero invitar por lo menos a 4.000 personas. Digo, alabado. ¿Tiene? O sea, ¿a qué ocurre? ¿Qué es eso? Porque iba, como le dijeron, sueña en grande. Y ella dijo, oye, como no cuesta nada, sueña en grande. Quiere decir que no hay una progresión. ¿Por qué? Porque su primera estación está a años luz. Su primera estación es un castillo en Acapulco. Y una boda con Celia Cruz y 4.000 tíos. Échale a la mandarina. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es... No, ¿qué ocurre? Su primer salto es demasiado grande y las circunstancias diarias con las que todos nos enfrentamos, te hace perderte en el camino ese. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nunca llegas a esa primera estación. Nunca llegas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es bien necesario que ese sueño sea alcanzable. ¿Entiendes? O sea, yo te lo voy a ayudar. Yo le decía a ella, yo te lo voy a ayudar a definir, pero si es mi... O sea, hacer... Es bien sencillo. O sea, y te lo digo a ti. ¿Qué sueño puede ser? Por ejemplo, si tú conduces ahora un... Nada, o sea, un Renault 5 de estos... Pero de estos... ¿Cuál? Ocho. ¿Eh? Un pocho. Oh. ¿Cuál es el pocho? El... Oh, el escarabajo. La cucaracha. Si tú conduces el pocho, ¿eh? Pues entonces, ¿me entiendes? Si tú entonces te dices, mi sueño es un gran marquís. Que no sea blanco. Es un gran marquís. ¿Me entiendes? Entonces, pues, es de más. ¿Me entiendes? Bien, ahora, ¿qué tal si es un pochito? Entonces, ¿qué tal un Volkswagen quieta, por ejemplo? ¿Me entiendes? Es un saltico hacia el primero, así. ¿No? Qué bueno. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Es un saltico normal. ¿Me entiendes? Ahora, ¿verdad? Si tú vives en una casa, en un departamento, eres casado, tienes tres hijos y tienes nada más que un dormitorio, y todo el mundo está junto ahí. ¿Me entiendes? Entonces, un castillo en Acapulco está demasiado lejos. Entonces, ¿qué tal un departamento que tenga una habitación para cada uno? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Qué bueno. ¿Me entiendes? Es un saltico que tú puedes asimilar. Y entonces, los enanos se entusiasman. Porque dicen, coño, eso lo puedo hacer yo. Claro que yo te puedo ayudar a conseguir eso. Cuando tú le dices, castillo en Acapulco, hasta los enanos se asustan. ¿Me entiendes? Castillo en Acapulco. Dime tú. ¿Me entiendes? Los enanos se asustan. ¿Verdad? Castillo en Acapulco. Demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, es una estacioncita. Ahora, ¿cómo hace la secuencia los enanos? Pues los enanos van haciendo la secuencia. ¿Cómo tú dices? Ay, ¿por qué sueño empiezo? Agárrate uno que te entusiasme. Que sea lógico. Que sea cercano. ¿Me entiendes? Y entonces dice, bueno, ¿y cuando llegue? Porque yo quiero el castillo en Acapulco. Está bien. Eso los enanos lo tienen computado. Bajo la definición de fantasía o ilusión. Quiere decir que algún día. Pero ahora los enanos se enfocan en crearte las condiciones para el JETA. En crearte las condiciones para ese departamento de tres habitaciones. En eso se enfoca el enano. Pero luego te lo tienen almacenado aquí atrás en la memoria. ¿Entiendes? Porque los enanos son un fenómeno. Entonces lo tienen almacenadito ahí para después. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente, cuando tú llegas a ese sueño, al Volkswagen, automáticamente los enanos te pasan la fotografía del próximo sueño. Del próximo. Automático. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vuelves a hacer lo específico. Vas, lo miras, te sientas, lo palpas y tal. Y ahora es el próximo de la gama. No sé cuál es. ¿Entiendes? Hasta llegar entonces en precio al marquís. Pues así, en una progresión. Cuando llegas a la de tres habitaciones, automáticamente llegas ahí y cuando miras para arriba, así. ¡Oh! En el horizonte ves la próxima parada. Los enanos, nada más que te van a dejar que te emociones con la próxima parada. El resto, las paradas siguientes, ya vendrán cuando llegues a la próxima. No te desesperes, por eso el éxito es un camino, no es un destino. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, y esa es la progresión. Ni más ni menos. ¿Me entiendes? O sea, que ese es lo fundamental. El éxito, vuelvo, porque hay que... Es la realización progresiva de un sueño. El sueño tiene que ser específico. Y el sueño tiene que ser bien específico y tiene que ser visualizado. Y entonces tiene que ser progresivo, una serie de progresiones. ¿Me entiendes? Ese es nuestro, ese es la clave. Esa es la clave. Y ahí no termina nunca. Ahora, ¿de dónde sacan? Pero, ¿qué ocurre? Que fíjate que tú estás luchando por el pocho. Pues diga, por el yeta. O por la casa del departamento de tres habitaciones. Entonces, cuando llegas, miras y tiene que haber otro. Pero, es importante, señores, mantener nuestro tanque de fantasías e ilusiones lleno hasta el tope. Lleno. ¿Me entiendes? Porque de ahí es donde se va a generar el próximo sueño. El próximo sueño se genera del tanque de fantasías e ilusiones que tú tienes. ¿Y cómo se mantiene ese tanque lleno? Es bien sencillo. Mantener el tanque de ilusiones y fantasías lleno es sencillísimo. Lo único que tú tienes que hacer es estar alerta y estar vivo. ¿Entiendes? Y es estar en positivo, en positivo. ¿Verdad? Entonces, tú, ¿qué ocurre? Cuando tú ves a ese marquís, ¿eh? Entonces, lo miras, ¡ah! Y dices, ¡qué lindo! ¿Verdad? Óyeme, algún día, y lo admiras, te alegras del bien ajeno, te alegras de esa persona que va dentro del marquís, conduciendo el marquís, y lo miras como una buena persona. ¿Me entiendes? Y dices, mira, ese señor, ¿eh? Tiene su marquís, y tiene tal, algún día yo tendré el mío. ¿Qué estás haciendo? Llenando tu tanque de fantasías. ¿Me entiendes? Llenando el tanque de fantasías. Poniendo, estás, estás utilizando lo de tu vista como un activo para generar fantasías, para generar ilusiones. Entonces, estás siempre contento. ¿Me entiendes? Cuando tú ves una mansión, una casa, el castillo en Acapulco. Entonces, lo miras, y pasa y dices, ¡qué lindo! ¡Algún día! Pero tu genano, archivo, cuando tú dices, ¡algún día! ¡Qué lindo! Fíjate esa expresión, apúntala. ¡Algún día! ¡Qué lindo! Mira, qué lindo, ¡algún día! Y entonces te sonríes, ¡algún día! Los genanos hacen, ¡algún día! Y anotan, ¡algún día! Y anotan, ¡algún día! Y lo almacenan por ahí atrás. Pero ellos están concentrados en qué? En el próximo sueño. Ellos están creando las condiciones para el próximo sueño. Ellos no pueden perder el tiempo en crear las condiciones para aquel. Porque no saben. Se asustan. Pero sí, cuando tú dices, ¡algún día! Ya no se asustan. Dicen, ¡algún día! ¡Ah, bueno, algún día! No me lo ponga ahora porque, ¡uh! No sabría. ¿Quiénes? Los genanos, son tremendos. Entonces, pues, ¿qué ocurre muchas veces? Que no mantenemos el tanque de fantasías e ilusiones lleno. No lo mantenemos lleno. Porque no decimos, ¡algún día! ¿Verdad? Muchas veces, vamos por ahí, vemos a este señor en su marquís, que tiene 60 años. ¿Verdad? Que es viejito, entrado en cana. Con una señorita o señora, lo que sea, de 25 años. ¿Verdad? Y entonces, en vez de decir, algún día, decimos, ¡Mira el viejo ese, lo que se ha levantado! ¿Verdad? Claro, con un marquís así, yo también. ¿Me entiendes? Entonces, nos envenenamos. Pero, ¿viste cómo tú lo dices? Mira, mira, mira. Dios le da barba a quien no tiene que jajar. Mira, mira, mira. Yo aquí, joven, con 25 años, que no me puedo levantar a nadie, ¿claro? Porque no tengo el marquís. ¿Me entiendes? Entonces, pues, y a lo mejor, ese, eso, ¿por qué no en vez de decir, ese viejo, con esa, de 25 años, ¿por qué no pensamos siempre en bondad? ¿Y por qué entonces, en vez de pensar en esas cosas malvadas, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos en, joven, aquí tenemos a un señor de 60 años, que se acaba de comprar su marquís y lleva a su hija a que lo pruebe a dar un paseo? ¿Por qué asumimos que el viejo se levantó a la jovencita? ¿Verdad? Entonces, pues, es la perversión. ¿Verdad? Entonces, pues, alégrate del bien ajeno. Siempre alégrate del bien ajeno. Fíjate, yo tengo un Mercedes descapotable, bien bonito. Déjalo aplauso para después, que estamos apurados. Entonces, cuando yo voy a abrir la puerta, iba con un distribuidor, y abrí la puerta un día, y me encuentro un rayón, pero lindo, ¿eh? Entonces, alguien con una llave se puso en la parte final y empezó, hasta el principio. Pero, óyeme, geométrico, así, lindo. Y el distribuidor se pone y dice, mira lo que te han hecho y tal. Y yo me empiezo a reír, pero a carcajada. Entonces, le digo, fíjate cuál es el tema este. Esa persona ha perdido la oportunidad de plantar una fantasía en su cerebro. Y ya ha optado por plantar el odio. Es una elección. Yo, sin embargo, mañana, o cuando le toque la revisión, lo llevo y le digo, píntalo y no pasa nada. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. A mí eso no me afecta. ¿Me entiendes? O sea, qué es fundamental eso. Entonces, familia, estamos claros en eso. Tanque de fantasías siempre lleno. Siempre lleno el tanque de fantasías que es la materia prima. Enfocado, pero, pero, ahí, grosso, ¿eh? Ahí, zip. Enfocado, ¿dónde? En el próximo sueño. ¿Eh? Con visualizado, pero así, con una visualización tremenda que forme parte de ti. O sea, mirarlo constantemente y decir, esto va a ser mío, esto va a ser mío. Tienes que convertirte un poco fanático. Un poco fanático, poquitín. Pero fanático. ¿Me entiendes? O sea, fanatiquillo de esto es decir, y eso es mío, y eso es mío. Y hablarte tú, hablarte constantemente. Tienes que hablarte. ¿Me entiendes? Acuérdate que tú, probablemente, durante el día, eres la única persona inteligente con la cual tú hablas. ¿Me entiendes? Tú mismo. Entonces, tú tienes que hablarte todo el tiempo. ¿Me entiendes? Estás en tu trabajo y tal, y en un momento determinado en que puedas evadirte un poquitico, ¿eh? Decir, coño, ese va a ser mío. Y tal. Y no se llevan la foto aquí, la saques y dices, ¡ah! Entonces, ¡ay, qué sabrosita! ¿Me entiendes? Y entonces, pues, estás en el, en el, en el, vas al médico o lo que sea, y estás, y en vez de coger, y agarrar el lectura, el hola, toda esa porquería, ¿eh? Sacas tu sueño, ¿verdad? Y empiezas a mirarlo, empiezas a verlo. Y te empiezas a recrear en él. ¡Ah! Y te imaginas que estoy conduciéndolo. Y te imaginas cuando le metiste el lenguetazo a la piel, ¿me entiendes? ¡Ay! ¡Ay, qué rico sabía! ¡Ay, qué rico olía! ¡Ay, cuando! Entonces, ¡pruébalo! Y dices, ¿cómo aceleraba? ¡Ah! Y cuando yo lo tengo, ¡ah! ¿Me entiendes? Ahí, constantemente, ¡ahí! ¿Me entiendes? Eso, ahí es que se crea energía. Pero entonces, si tú en vez de eso, no lo miras más, no tal. Llegas y nada más que estás escuchando al diablo en tu trabajo que te dijo que no. Y te está diciendo todas las razones por las cuales el negocio no va a funcionar. Estadísticamente, matemáticamente, de todo. Y entonces llegas al médico por la tarde a llevar a tus hijos al dentista. Te sientas y empiezas a leer el hola, lecturas, el otro, enterarte de todas las maldades que hay y tal. ¿Me entiendes? ¿Qué le ocurre, señores? ¡Pierdes energía! ¡Pierdes energía! Y tú no te puedes permitir el lujo de perder energía. ¿Me entiendes? Los enanos se debilitan. ¿Me entiendes? Entonces hay que darle de comer a los enanos constantemente. Tú tienes que entenderlo. Si tú tienes perro, ¿tú no le vas a comer? Si tú tienes un gato, ¿tú no le vas a comer? ¿Tú a tu cuerpo no le vas a comer? Pues a los enanos hay que darle de comer. Así de sencillo. Los enanos tienen que comer. Si no, se debilitan. ¿Me entiendes? O sea, que esa es la parte del sueño. Ahora, tenemos otra cosa que es importante. El tamaño del sueño... Ahora, tú me puedes preguntar, y esto es clave. Ahora, bueno, el sueño de... Todos los sueños aquí son diferentes. Por eso estamos en un mismo negocio, pero partimos de bases diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes tu sueño que es de este tamaño. El otro tiene un sueño que es de este tamaño. El otro que es de este tamaño. Porque, ¿qué ocurre? Que tú estás más atrás. Entonces tu salto es hasta aquí. Pero el otro, en su camino de éxito, va por aquí. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, él va por aquí y su salto es para acá. ¿Me entiendes? Cada quien lleva su propia ruta trazada, ¿no? Su propia ruta. Ahora, ¿por qué razón la tuya es esa y el del otro es aquel? ¿Por qué razón tú te encuentras en este lugar y el otro se encuentra en aquel lugar? Eso tiene que ver, señores, con la autoestima. Con la autoimagen. Fíjate. Y esto apúntalo en sangre. Tu sueño no puede ser jamás más grande que la imagen que tú tienes de ti mismo. Tu sueño nunca puede ser más grande que la imagen que tú tienes de ti mismo. ¿Me entiendes? La imagen que tú tienes de ti mismo determina el tamaño de tu sueño. ¿Me entiendes? Que usted sientas cómodo. ¿Me entiendes? Y es importante. Esa autoimagen es vital. Y entonces, ¿qué yo te diría? Tú tienes, señores, un sistema cuasi perfecto para elevar la autoimagen constantemente. Que son cintas, libros, seminarios y convenciones. ¿Me entiendes? Cintas, libros, seminarios y convenciones. Va a hacer que tu autoimagen crezca a diario. ¿Me entiendes? Va a hacer que tu autoimagen crezca a diario. Porque vas a ver tu potencial. Te vas a ver tú como persona. ¿Me entiendes? Entonces, es importantísimo. No es casualidad que cada vez que tú te escuchas una cinta te sientes bien. No es casualidad. Cada vez que tú lees un libro positivo te sientes bien. Cada vez que tú escuchas, pues estás en un seminario así cuando sales, te sientes bien. Si estás atento, claro. Si estás allá, como están aquellos, bebiendo en el bar, pues esos se han cansado. ¿Me entiendes? Están cansados. Vienen desde a ti, a ti no sé cuántos clans, de no sé dónde. Veinte horas en camión y se pierde en el seminario por tres pasos. Porque le entra gana de mierda. ¡Aguántate! Y estás ahí sentado. ¿Me entiendes? Vas a tener mucho tiempo para mí después. Olvídate. ¿Me entiendes? Así de sencillo, señores. Olvídate del tema ese. Y entonces, se ponen a dar allá, mini seminario. Aquí está Luis Carrillo, ejecutivo diamante, multimillonario. Y ellos diciendo, no, porque este negocio tiene que ser de esta forma. Alimentando su ego. Y el otro escuchando. ¿No qué es eso? ¿Me entiendes? Bueno. Seguimos. Si estás embarazada, se puede ir al baño, ¿eh? O sea, señores, la autoimagen. Ahí tiene ese sistema. Cintas, libros, seminarios, convenciones. Cintas, libros, seminarios, convenciones. Cada una tiene un propósito. Cada una tiene un propósito. ¿Me entiendes? Yo no lo voy a hacer, porque ustedes son los que nos lo han enseñado a nosotros. Cuando Lilán ahora estuvo en España, en uno de los seminarios, empezó a levantar a la gente. Y entonces decía, bueno, ¿cuántos leen tantos minutos? ¿Cuántos leen? Todo lo que dice el sistema. Y se quedaron los 20, 20, 15, 16, 17 de adelante. El resto, en algo, falla porque cree que no es importante. ¿Me entiendes? Porque cree que no es importante. Señores, apúntate un ensangre también. Duplicar el patrón del éxito en un 90% es fracasar al 100%. Repito, duplicar el patrón del éxito en un 90% es fracasar al 100%. ¡Punto! ¿Me entiendes? Ahora tú haces lo que tú quieras porque tú no tienes que... Todo el mundo dio a folia ayer. Tú no tienes que... ¿Me entiendes? Tampoco tienes que ir al Caribe y conducir Mercedes. ¿Me entiendes? Tú no tienes que... Ahora, esos señores son las bases para subir la autoimagen que por consiguiente prepara a los enanos para ir más rápido. Para pasar de estación a estación más rápido. ¿Me entiendes? Si tú tienes por ti solo, sin el sistema, que ir de sueño en sueño, sin sistema, ¡óyeme! ¡No llega más nunca! Por eso la gente me dice, el sistema, si el sistema va a hacer que tú vayas en el Concord, ¿por qué ir en una avionetica de estas? ¡Po, po, 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 ¿me entiendes? En un ultraligero. Si tú puedes ir en el Concord, ¿me entiendes? Eso ya es sencillo, con buena autonomía, con buen confort. ¿Sí entiendes? ¿Por qué vas a ir en la cacharra? ¿Me entiendes? Señores, así es sencillo. O sea, es el sistema, es lo que va a hacer que tú pases de estación en estación, pero rápido. ¿Me entiendes? Y es más excitante o emocionante ir rápido de estación en estación. Créeme, es mucho más emocionante llegar a Diamante en tres años que llegar a Diamante en veinte. ¿Tú te imaginas la gente que te está siguiendo? A ver, este dio un paso, hay que dar otro. A ver, espérate, vamos a poner un cigarrito. Oye, ¿me entiendes? Ahí no hay emoción ninguna. O sea, pero cuando uno va, vamos, próximo, y tal, y no sé qué, y tal. Rápido. Ahí hay emoción. ¿Me entiendes? Eso es fundamental. Bueno, seguimos para el próximo que Marín me mata y yo voy al pasado de tiempo. ¿Tú? Y no ha salido el primer punto tú. ¡Qué bárbaro! ¡Y Dios mío! ¡Oh! Me voy para el segundo. Segundo. Tienes que tener una meta. Tienes que tener una meta. Simplemente la meta, para ponértelo así de claro, ¿qué dinero tú necesitas para llegar a tu sueño? ¿Verdad? En otras palabras, ¿qué nivel del negocio tú tienes que llegar para llegar a ese nuevo sueño? ¿Tienes? ¿Qué nivel del negocio? Y quiere decir, ¿qué dinero? Pero, yo no sé, cuando hablamos de dinero, como que nos encogemos, porque nos han dicho siempre que el dinero es la raíz de todo mal. ¿Verdad? Y entonces, dinero, sí, yo quiero llegar a mi sueño, pero es que el dinero, hablar tanto de dinero corrompe, y hablar tanto de dinero. ¡No! El dinero es genial, señor. El dinero, tienes que aprender a sentirte bien con él. O sea, créeme, cuando tienes un montón, ¿eh? Y lo llevas aquí así, tú metes, vas caminando para la calle, y metes la manito así, y lo acaricia. ¡Ese siente uno bien, ¿me entiendes? ¡Sabroso! ¡Oh! ¡Ah, dinero, está aquí! ¡Oh! ¿Me entiendes? Pero tienes que aprender a entenderlo. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero simplemente es un indicador del servicio que tú le das a la sociedad. Nada más entra por la puerta atrás. ¿Me entiendes? Tú no estás enfocado en el dinero, tú estás enfocado en tu sueño. Y para conseguir tu sueño, tienes que ayudar a un montón de gente. Y en eso es en lo que tú estás enfocado. Y el dinero entra por la puerta atrás. ¿Me entiendes? Pero nos han enseñado a que el dinero es malo. Y eso tiene que ver con todas las publicaciones basuras que hay por ahí. Todos los programas de televisión. Todas las cosas, ¿eh? O sea, tú ponte a pensar. En todos los novelas, en todas las... ¿Cuáles son las telenovelas? ¿Y cuáles son las seriales que más éxito tienen? Aquellos que más degradan los valores éticos del humano. ¿No es correcto eso? Ponte a pensar. Dallas, dinastía, Falcon Cres. Todas esas cosas. Ponte a pensar. El tío que tiene dinero, 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 dinero. Es malo. O sea, ¿qué valores éticos tiene? Ninguno. ¿Qué moral tiene? Ninguno. Sus principios es pasar por encima de los de malo como de lugar. Entra a negociar en los negocios y siempre es saber cómo lo engaño. ¿Cómo engaño a esto? Nos enseñan que los negocios es engañar al otro. ¿Me entiendes? Negociar. La sociedad nos enseña que es engañar. Y no es cierto. Negociar es buscar la salida más cómoda para los dos, donde ambos se benefician en la transacción. Un negocio donde una de las dos partes no se beneficia en la transacción es un negocio de una vez. No es un negocio sin futuro, que no construye nada más que envidias y nada más que escepticismo. Así de sencillo. ¿Entiendes? Por eso el negocio de Amway es un negocio. Amway se beneficia. Claro que sí. Ahora, tú te beneficias también porque te permite crear una red en todo el mundo sin tener un peso atado en infraestructura. ¿Dónde tú puedes conseguir eso? En ningún lado. Se beneficia todo el mundo en la transacción. Es un gran negocio. ¿Me entiendes? Ahora, eso no es lo que nos enseñan en los medios de comunicación. ¿Entiendes? Negocio. A mí no me interesa eso. Porque eso es para aplastar a la gente. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices, hombre? ¿Entiendes? Entonces, la mujer de ese individuo no resiste la situación y siempre le anda pegando los cuernos. O si no, pues es alcohólica o drogata. Los hijos, bueno, son pues también drogata o lo que sea. No tienen valores humanos. ¿Verdad? Ahora, en el ferial, aquel que es bueno de corazón, aquel que tiene los valores íntegros, ese no tiene un peso. Está quebrado. ¿No es cierto eso? Y eso nos gusta. ¿Por qué? Porque nos sentimos de que ves, yo soy pobre, pero honrado. ¿Lo que dices, hombre? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la honradez? ¿Lo que tiene que ver una cosa con otra? Esos son los valores que nos enseñan. ¿Me entiendes? Tienes que borrar eso. Cinta, libros, seminarios, convenciones. Eso te va a poner los valores y principios de éxito que han funcionado por los últimos 3.000 años. Entonces, pues nos enseñan que todos los millonarios son corruptos. No es cierto. ¿Entiendes? No es cierto. Así que, señores, eso es fundamental. Tú tienes entonces que establecer una relación directa con ese dinero. ¡Ojo! Ahora, ¿yo qué meta te voy a poner? Pues yo no sé cuál es, pero yo creo firmemente que las metas en este negocio son... La meta primera es una esmeralda. Una esmeralda. ¿Entiendes? Obviamente primero tiene que pasar las metas, obviamente la línea de auspicio tío te va a enseñar. Pues cómo partir las metas, obviamente la esmeralda y todas esas cosas. Pero la meta yo creo que tiene que ser una esmeralda. Una esmeralda. Yo creo que la esmeralda es la base de este negocio. Primero tú llegas a esmeralda. ¿Y qué cosa es el diamante? Dos esmeraldas. ¿Verdad? ¿Esmeraldas cuántos son? ¿Cuántos directos son? Tres. Dos esmeraldas es un diamante, ¿verdad? Seis. ¿Ejecutivo diamante? Tres esmeraldas, que son nueve. ¿Doble diamante? Doce. Que son cuatro esmeraldas. ¿Triple diamante? Quince. Que son cinco esmeraldas. Fíjate que triple diamante no es diamante por tres. Dieciocho. ¿Verdad? Si no son cinco esmeraldas. ¿Qué cosa es corona? Seis esmeraldas. ¿Correcto? Esa no es la tabla de Rappel. La tabla de descuentos por volúmenes. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho. Es empezar la tabla otra vez. Tú primero llegas al veintiuno. Llegaste a la primera tabla. Ahora llegas a esmeraldas y comienzas al tres otra vez. Y después llegas al diamante, estás al seis. Llegas a... Ejecutivamente, estás al nueve. ¿Entienden? Así de sencillo. La base de este negocio es el tres. Es la esmeraldas. ¿Eh? Ahora. ¿Eh? Fíjate. Vamos entonces. Tú te vas a enfocar en la esmeralda. ¿Eh? Yo no tengo tiempo ya para esto. ¿Eh? Así que... Los directos vuestros, pues, lo van a comentar. ¿Eh? Y que ya solo comentamos en México, pero me he extendido en la primera parte, así que lo siento. ¿Eh? Ahora. Es bien sencillo. ¿Eh? Es bien sencillo. La esmeralda, ¿eh? Pues, tú la vas a... Tú la tienes que reducir. ¿Eh? Bien, obviamente, Perla, ¿eh? Perla, distribuidor directo y 21%. Tienes que establecer un camino para llegar. Y ese camino es el tercero, que es el plan de acción. ¿Eh? Entonces, tú tienes que diseñar un plan de acción que te lleve a tu meta, que te lleve a tu sueño. Quiere decir que tú vas a diseñar un plan de acción que te lleve al 21%, que a su vez, después, te lleve a directo, te lleve a Perla y a Esmeralda. ¿Me entiendes? Yo, pues, ese plan de acción te lo va a explicar tu línea de auspicio, que consiste en el Mini Quicksilver. Pero ya te lo van a explicar. No me da tiempo para entrar en ello. Pero entonces, el cuarto es el esfuerzo. ¿Eh? Es bien sencillo, señores. Treinta planes mensuales te van a llevar a desarrollar tu plan de acción, que te va a llevar a tu meta, que te va a llevar a la consecución de tus sueños. ¿Entiendes? Así de sencillo. Y esto es para cada sueño. Quiere decir que cuando tú des el salto a este sueño de aquí, ¿qué hay que hacer? Nuevo sueño, nueva meta, nuevo plan de acción y el mismo esfuerzo. Treinta planes. Y después, llegaste aquí, próximo sueño, ¿qué haces? Levantas la cabeza, nuevo sueño, nueva meta, nuevo plan de acción y el mismo esfuerzo. Y vuelves, próximo sueño, levantas la cabeza, nuevo sueño, nueva meta, nuevo plan de acción y nuevo esfuerzo. Y entonces, llegas otra vez, levantas la cabeza, nueva meta, nuevo sueño, nueva meta, nuevo plan de acción y nuevo esfuerzo. Y así, señores, hasta que te mueras, hasta que te mueras, el día en que tú dejes de hacer eso, estropeas la progresión. Quiere decir que sales del estado creativo, de estar verdecito y empiezas a madurar. Cuando empiezas a madurar, eventualmente pudres. ¿Me entiendes? O sea, señores, mantente siempre fresco en el estado creativo, que ahí es donde las cosas suceden. Y ustedes son todos ganadores, porque si no, no estuviesen aquí. Así que, viva por ustedes, México, Argentina, continúen, que nos vemos en la playa del mundo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.